El Salón de los Pasos Perdidos de los Pasos Encontrados, más que los Pasos Perdidos, porque para mí es un enorme placer reencontrarme contigo, sentir y saber también con la responsabilidad de estar en el jurado de que estabas participando de las Ternas, es decir, que estabas participando de las Ternas, es decir, que integrabas una voz tan particular como la tuya, pero sobre todo por lo que significa, por lo que representa, por lo que simboliza. Las voces en realidad en sí no son nada del asunto, es lo que dicen, lo que hagan. Y realmente me gustó mucho saber que estabas trabajando ahí muy bien, en una radio además con la que tengo un vínculo muy especial, en ese lugar tan querido para mí también que es Atlántida. Así que bueno, un placer, reencuentro contigo y las felicitaciones por esa cuenta de insistencia que se necesita y mucho para cumplir la vocación. Bueno, te agradezco de mi parte, pero acá lo lindo también es que entre el año pasado y este año has tenido, digamos, una presencia, pero yo considero también que como un reconocimiento ya a un referente en lo que significa la poesía, en lo que significa el tango, en lo que significó Matos Rodríguez. Sí, he tenido en los últimos tiempos algo parecido a eso. No sé si un reconocimiento, quizás es el premio de la Testarudez. Yo soy académico del tango en la República Argentina, eso me ha llevado a viajar mucho en nombre de la academia para editar conferencias en otros países. Entonces, algún uruguayo se enteró de eso, que también lo estaba haciendo y he estado trabajando mucho, sí, en los últimos tiempos. Es más, tuve que ir a la feria del libro de Buenos Aires a presentar un libro sobre Matos Rodríguez, precisamente, y sí, trabajando, cumpliendo lo que decíamos hoy la vocación de comunicación. Y yo creo que ha habido, yo no sé si es una especie de reconocimiento o es el premio a la sobrevivencia. Es decir, como soy de los pocos que quedan, bueno, ¿a quién podríamos llamar? Y llamarlo al Nacho. Lo que pasa con Rami también, he estado algunos años en el jurado, ahora me llaman también para estar. Planteé la posibilidad de hacer en este mismo año otros premios, porque quedaron muchos periodistas, muchos colegas que yo quería que fueran reconocidos, lamentablemente es muy acotado con un solo concurso, así que me atreví a plantear la posibilidad de que hubiera otro también. Y sobre todo, acompañando, como hombre del interior que soy, el enorme desafío que para los medios del interior supone estar transitando por esta frontera entre un logro realmente importantísimo y sorprendente desde el punto de vista técnico, pero tener que estar a la altura de un mensaje, de un contenido que tenga que ver con este tiempo de crisis. Es decir, los mercados siguen siendo los mismos y las exigencias son mayores. Así que bueno, hay que profesionalizarse mucho y en este sentido, bueno, no te voy a hablar nada a ti que ya sabes cómo hacerlo porque lo haces todos los días. Pero yo creo que es tiempo ya de apostar a la excelencia, ya no alcanza con decir aquello que bueno, como somos del interior, mala suerte, dale que va, hagamos lo que podamos. No, vamos a hacerlo bien. Y se está haciendo bien. Y además cada vez más la gente, los pueblos, las ciudades, las villas, cada vez más se están aferrando a la comunicación local. Yo creo que es fundamental, yo creo que es la única manera de poder enfrentar los vientos de la globalización, hemos dicho muchas veces que nosotros estamos corriendo el enorme desafío de sentir como cercano a lo lejano, no está mal, pero sentir como lo lejano a lo cercano sí es peligroso. Y yo creo que entonces es ahí donde están cumpliendo los medios locales y las actividades culturales locales y la reafirmación de nuestra propia cultura, también en la definición de cada uno, siendo un país tan chico, como los tenemos muy bien marcados incluso en zonas, no es lo mismo la frontera de Rivera con el litoral, no es lo mismo el norte tan lejano de Artigas, cuando yo venía y recibía los bolsitos que venían de Estudiantina, por ejemplo, veía los ojos de asombro frente al mar, en fin. Y creo que hoy más que nunca los medios del interior tienen una responsabilidad muy importante, muy importante, un desafío con la tecnología, pero sobre todo un desafío con los contenidos, porque es la única manera que podamos enfrentar aquello, podremos doblarnos, pero no quebrarnos, la reafirmación de nuestros propios valores creo que es el mensaje de hoy y ojalá que también este encuentro de Rami podamos subrayarlo, porque por eso estoy acá, simplemente por eso, para tratar de ser útil en la reafirmación de nuestros propios valores, ni más ni menos. Nacho, seguiríamos charlando mucho más, pero bueno, seguimos en la vanguardia y en la resistencia. Sí, seguro, claro, hay que jugar en toda la cancha. Muchísimas gracias, ha sido un placer hablar para ustedes.